Te estoy amando intensamente y no te puedo ver No sé cómo es tu pelo y el color de tu piel Y si en el barco siento yo que estoy enamorado Será que en otro tiempo nuestro amor nos ha logrado Yo quiero ser el trovador que cantan tus sueños Yo quiero amarte como si fueras tu único dueño Sentir contigo la brisa freca que nos trae el viento Yo quiero besarte, yo quiero siempre a ti acariciarte Yo quiero de tu mar rescatarte Voy a hacer renacer en ti un nuevo sentimiento Para que cuando tú estés sola pienses solo en mis besos Y no pienses en nada, vivas en cautiverio Del hombre que te ama y que quiere ser tu dueño Yo quiero ser el trovador que cantan tus sueños Yo quiero amarte como si fueras tu único dueño Sentir contigo la brisa freca que nos trae el viento Yo quiero besarte, yo quiero siempre a ti acariciarte Yo quiero de tu mar rescatarte Yo quiero ser el trovador que cantan tus sueños Yo quiero ser el trovador que cantan tus sueños Yo quiero amarte como si fueras tu único dueño Sentir contigo la brisa freca que nos trae el viento Yo quiero besarte, yo quiero siempre te acariciarte, yo quiero de tu mal recatarte Yo quiero ser el trovador que canta en tus sueños Ya no puedo yo quiero amarte como si fueras tu único dueño Sentir contigo la brisa fresca que nos trae el viento Yo quiero besarte, yo quiero siempre te acariciarte, yo quiero de tu mal recatarte